Yo me estoy buscando como un matamos la liga cuando estamos en la tarima Yo vengo desde que me pelea pa' tu vecino y blam blam Le metí a, blam le metí a Desde los tiempos eras tigringo Desde los 12 me la chingo blam blam Salgo pa' la calle arrebatado se picó Par de pa'ca en la guantera mami chula se picó Hasta que amanezca me voy de parizón Mesa atrás Cuando se pone en el party se mueve flow tiburón Moviendo el burrón y prendiendo un blam blam Moviendo el burrón y prendiendo un blam Ella busca un tiburón que le haga blam blam A eso que yo tengo mi cañón Par de creepy en la guantera y esta mierda se picó Co, 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 co Par de creepy en la guantera y esta mierda se picó Co, 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 co Ese toto con mi bicho parece que se desahoga Ese toto, ese toto, toto Mami ese booty esta pidiendo culeteo Mami ese booty esta pidiendo culeteo Yeah Prendiendo, prendiendo un blam Y moviendo el burrón Culeteo yeah Un blam y moviendo el burrón Mami me dicen que te gusta el guayateo El que te perre tiene que pasar del dedo Ella es blanquita y somela se ve a lo oscuro para darles Para darles Para darles Para darles Ella es blanquita y somela se ve a lo oscuro para darles Para darles Para darles Ella es blanquita y somela se ve a lo oscuro para darles Para darles Ella es blanquita y somela se ve a lo oscuro para darles Cuando se arma el later party sabe que soy tu daddy En el barrio en el león no la chateamos en el polari Toda mi gente de la planta lo que nunca falta es mari Le doy duro si es racheta o si tiene flow, cari A mi me dijeron que te guste el jangueo Janteo, 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 yeah A mi me gusta lo que yo veo de frente Te ves tan chulita, sexy, idita Planta, Plano, L.C. Planta, Plano, L.C. Planta, boy Mesa atrás Mesa atrás Plata y miedo es lo que nunca hubo Planta, Plano, L.C.